Lo gusto estar contigo, acompañarte en esta educación continua que tienes tú a través de esta plataforma, ya llevas harto tiempo con varios colegas, varios amigos con los que hemos compartido, y te felicito por la iniciativa primero que todo, y yo creo que con este tema de la pandemia, yo creo que esto ya cambió, y seguramente esto mismo que estamos haciendo ahora ya va a ser una cosa más habitual, porque a pesar de las distancias y de estar tan separados, en este último tiempo hemos estado más conectados a través de las plataformas digitales, y eso ha sido muy bueno. Ha sido una explosión también de webinar y de live, es complicado porque uno trata de desconectarse un poquito también de la parte odontológica, pero sigue siempre pendiente, y estás todo el rato pendiente en el computador. Así que bueno, darte las gracias entonces nuevamente, y muchas gracias también a los que están presentes, a los que están conectados, espero que lo que vamos a mostrar sea de su interés. Es una charla que yo tenía y reformulé un poco a partir de lo que me pidió Miguel, quise darle otro vuelco, y espero que le agrade, y por favor siéntense en confianza de preguntar lo que ustedes quieran, seguramente muchos de los que están acá son más expertos que yo en el tema, pero creo que siempre es bueno repasar algunas cosas y tener consideraciones que parecieran insignificantes o sin importancia, pero que a la larga también nos pueden determinar el éxito o no en un tratamiento con cerámica. Vamos a hablar principalmente de la cerámica en el sector anterior para dejar un poquito de lado lo que es el sector posterior, que también es un mundo aparte en cuanto a la parte de cerámica. Voy a comenzar primero aquí agradeciéndole a Miguel, mira aquí está la foto cuando estuvimos hace un tiempo atrás en Estados Unidos, ahí nos conocimos a través de 3M, cuando hubo un encuentro de Opinion Leader de Latinoamérica, y coincidimos en esa ocasión, por ahí está Miguel, allá atrásito, y ahí estoy yo, y había muchas personas también interesantes también de Latinoamérica, grandes profesores como Rafael de Curcio, estaba ahí Miratea Gotoboni, que también está on fire en Instagram también con la parte de resina, y muchos amigos más de México, y Jensen Osaki también de Brasil, así que se formó un grupo muy interesante, muy afiatado, todavía tenemos contacto a través de WhatsApp, así que fue un enorme agrado compartir y conocer a esta gente con la que seguimos ligados. Yo no puedo dejar de mencionar un poquito de dónde vengo, en mi ciudad natal, Constitución, y esta es Concepción, donde yo resido hace ya 25 años prácticamente acá, es una ciudad universitaria del sur de Chile, hago una hora en avión de Santiago hacia acá, y donde yo me desempeño en la Universidad del Desarrollo, está en mi consulta también, tengo que mencionarlo, y acá está mi universidad donde me formé, la Universidad de Concepción, que es una de las universidades más tradicionales de Chile, tiene más de 100 años, la parte de Ontología y la Universidad del Desarrollo, que es una universidad privada, y en la cual yo estoy trabajando más o menos del año 2005, efectivamente, empecé en pregrado y después me fui a posgrado. Este es el equipo de docentes que tenemos en el posgrado de rehabilitación oral, voy a hacer breve esta parte para que nos metamos directamente en el tema, pero tengo que hacer una mención especial a mi querido amigo y jefe, Ángel Muñoz, gran rehabilitador, el que nos apadrinó a todos los que estamos acá, y que lamentablemente falleció por un cáncer en enero de este año, y nos dejó. Nuestro equipo estaba argentinizado y brasilerado, no sé, porque teníamos a Gustavo Bernas, Alejandro Bertoldi y Carlos González, que son de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, y durante mucho tiempo participó un amigo muy querido que está acá presente en la conferencia, que es José Pereira, a quien le tengo un cariño entrañable, y con el que sigo trabajando continuamente en mi consulta, y por las cosas del destino, él está con otro amigo ahora, en una universidad amiga, y nosotros incorporamos este año a Ricardo Cháfer de Argentina, que está también ayudándonos en la parte técnica y de laboratorio, así que ese es mi equipo, y también, bueno, ahí hacemos de todo, implantes, corona, toda la parte de rehabilitación, y tengo la suerte de trabajar con muchos amigos, buenos amigos de fuera de la universidad y dentro de la universidad, y eso quizás es la cosa que me tiene a mí más contento, y me motiva cada día más cuando hago odontología, trabajar en equipo y trabajar con amigos, por ahí Andaleito, que está también presente. Vamos un poquito a lo que nos convoca. A ver, esto que está acá, que dice, uno ve lo que sabe, uno ve lo que conoce, hace referencia principalmente a que cuando resolvemos un problema, o nos enfrentamos, siempre lo hacemos en base a las herramientas que nosotros conocemos, y obviamente si algo no lo conocemos, no lo vamos a tener como una alternativa para solucionar ese caso. Y la pandemia y la cuarentena que hemos tenido obligado, nos ha llevado a culturizarnos odontológicamente, a seguir formándonos a través de estas mismas plataformas como la que estamos compartiendo ahora, y aprender también de otras personas, aprender la experiencia de ellos, compartir experiencia, y eso seguramente nos va a llevar a que cuando volvamos a nuestras consultas, vamos a volver con un poquito más de experiencia en algunas cosas, y algo nos va a quedar de lo que aprendimos, y seguramente puede que nuestro abanico ya esté un poquito más amplio, y estemos viendo otras cosas que antes de esta pandemia no veíamos. Esa es un poco la idea de eso. Nosotros vamos a hablar de las partes de consideraciones clínicas para el uso de cerámica, principalmente en, como les decía, abocado lo que son las piezas anteriores. Eso es lo que vamos a ver. Y, ¿qué es lo que nos tenemos que dar cuenta? Hay cosas que van a depender del clínico cuando uno trabaja con cerámicas, para que tengamos éxito en este trabajo con cerámica, y otras cosas que van a depender del laboratorio. Del clínico, hay cosas que tienen que ver principalmente con el diagnóstico y el análisis que uno haga del sustrato, donde uno va a trabajar, que es el diente, nosotros tenemos que aprender a conocerlo en todo su ser, en su estructura, su microestructura, su funcionamiento, su biomecánica, tenemos que entenderlo porque ahí es donde nosotros nos vamos a apoyar para colocar nuestra cerámica, así que es importantísimo. O sea, en base a que conozcamos el diente, vamos a poder saber también qué tipo de preparaciones son las más indicadas para los distintos procedimientos que vamos a hacer con cerámica, la cementación y la adhesión de esta estructura cristalina a esta matriz inorgánica y orgánica que es el diente, y la mantención de todo este trabajo que nosotros vamos a hacer para que siga en el tiempo y el paciente tenga la posibilidad de mantenerlo en función sin inconveniente, por el mayor tiempo que se pueda. De parte del laboratorio, el laboratorio va a tomar la decisión seguramente en comunión con el dentista, pero principalmente ellos van a tener que ver el tipo de cerámica y tienen que saber cómo trabajar esa cerámica y las técnicas de confección de esa cerámica, ya sean técnicas tradicionales o técnicas digitales tipo CATCAM que hay en este tiempo, y obviamente que ellos van a ser nuestra contraparte, y sin ellos esto no funciona. Así que quizás lo más relevante acá, lo que está en verde, que es la mezcla del amarillo y el azul, es la combinación de ambos para esta comunicación clínico-laboratorio que yo creo que es la clave del éxito cuando uno trabaja con cerámica, que es un procedimiento que tiene una parte de trabajo indirecto, no es todo en boca como si estuviéramos haciendo resinas compuestas. Por tanto, tenemos dos grandes pilares que son el diente y la cerámica, y estos tienen que funcionar muy bien juntos, y tienen que formar una integridad para que de esta forma el diente siempre absorba las cargas y se comporte dentro de su contexto en la cavidad oral como una sola pieza, ¿no es cierto?, como si fuera una especie de monobloque donde la cerámica esté completamente integrada a lo que es la estructura dentaria, principalmente lo que tiene que ver con el tema de la función, de la absorción de cargas, y también con el tema óptico de sus propiedades ópticas, que van a darle la estética que tanto persiguen los pacientes con estos tratamientos cerámicos. Tenemos que entender, este es un esquema que está en el libro de Pascal Mañé, que es como el referente y quien más ha hecho estudio en torno al tema de las cerámicas y su interrelación con el diente, y Pascal en sus primeros capítulos gasta mucha parte de su libro, invierte mucho de su libro explicando todo el funcionamiento de este diente, y lo nombra como que este es una unidad que está permanentemente en equilibrio, tanto en su parte biológica, mecánica, la función y la estética. Y estas mismas cuatro cosas, estos mismos cuatro conceptos que están integrados, ¿no es cierto?, y interrelacionados, también hacen referencia a lo que pasa con el esmalte, y la biología mecánica y función y estética de la dentina. Y obviamente que no solamente por separado esmalte y dentina, sino que también juntos, cómo funcionan y cómo se potencian ambos, ¿ya? Eso es clave. Si nosotros analizamos el tema de la dentina, la dentina sabemos que es un tejido orgánico e inorgánico que principalmente le otorga a esta unión esmalte y dentina, le va a otorgar la flexibilidad, la ductibilidad, es decir, la resiliencia que tiene el diente cuando se enfrenta a cargas y a fuerzas para absorberlas, ¿ya?, y transmitirla de alguna forma para que no sean tan nocivas contra el mismo. El esmalte, por su lado, que es esta caparazón que tiene la dentina encima, ¿no es cierto?, una armadura, le otorga al ser más inorgánico, más cristalino, una rigidez y una resistencia principalmente al desgaste a esta unidad dental. Pero la dentina y el esmalte no podrían potenciarse entre ambos si no fuera por esta línea roja que está acá, que está simbolizada con una línea roja, que es la unión amelo-identinaria. Y una unión que hasta ahora también estamos tratando en la ontología de emular en cierto sentido a través de la adhesión para que se produzca esta integración que queremos de la cerámica con el diente remanente. Entonces, nuestra cerámica, nuestras resinas compuestas, van a intentar emular estos tejidos dentarios al esmalte y la dentina tanto en su anatomía, en sus propiedades mecánicas y en sus propiedades ópticas. Si nosotros sabemos que la dentina tiene una estructura, ¿no es cierto?, una histología que es completamente diferente al esmalte en su composición, es lógico que se van a comportar en forma diferente en todas estas propiedades que nosotros ya mencionamos. Y si nosotros queremos tratar de emular esta unión también amelo-dentinaria adhiviendo nuestras restauraciones a lo que queda de diente, nosotros vamos a tratar de hacerlo a través de la adhesión y esa adhesión va a ser distinta si nosotros lo queremos hacer a esmalte o dentina. Porque va a pasar que en algunos casos con nuestra cerámica vamos a reemplazar solamente el esmalte del diente y en otros casos vamos a reemplazar esmalte y dentina. Si nuestro desgaste es mayor, si estamos haciendo una corona, no solamente vamos a estar reemplazando el esmalte con esa porcelana, sino que vamos a estar reemplazando parte de la dentina y del esmalte. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta y saber que como se comportan diferente, hay zonas del diente que concentran mucho más tensiones que otras, por lo general en estos estudios que hizo también de Elementos Finitos, lo que hizo Pascal Mañé y otros estudios más, donde verificaron que las zonas de concentración y de tensión principalmente son las zonas donde se produce compresión en el diente, que son las zonas cóncavas, y las zonas convexas son las que dispersan la energía y no concentran, fíjense, tensión. Por eso nuestras carillas es muy difícil que se lleguen a fracturar por tensión a nivel vestibular. Siempre van a sufrir, si es que nosotros extendemos, por ejemplo, estamos hablando, bueno, de carillas o corona, extendemos sobre todo a nivel de las carillas estas zonas más delicadas como un overlaps hacia palatino y extendemos un poco hacia allá, posiblemente van a tener más riesgo de fracaso por esa concentración de tensión que se produce en esa parte. Entonces, lo lógico parece ser, en virtud de los estudios y de estos esquemas que hemos resumido un poquito, que la dentina sería mucho mejor reemplazada por las resinas compuestas, especialmente por estas resinas compuestas que son de mejor tecnología, resinas compuestas híbridas, que le llamamos, que tienen un componente cerámico un poco mayor, y el esmalte debería ser mejor reemplazado por las cerámicas que por las resinas compuestas, a la luz de sus propiedades ópticas y de su comportamiento mecánico. Ahora bien, las cerámicas no son todas iguales, y ustedes lo saben, así que hay que hacer las diferenciaciones. Todas las cerámicas que nosotros vamos a ocupar en boca, tanto las anteriores como las posteriores, van a tener una fase vitricristalina. La diferencia, los porcentajes dentro de la estructura de la cerámica, es lo que va a hacer que una cerámica tenga ciertas propiedades y otras no, y esas son las que vamos a ver también ahora. La fase vitria es la que le otorga principalmente propiedades ópticas a la cerámica, y la fase cristalina es la que le va a otorgar principalmente la resistencia mecánica. Si nosotros seguimos indagando un poco en las clasificaciones, vamos a ver que hay varias clasificaciones de cerámica. Nosotros las podemos clasificar de acuerdo a su composición, de acuerdo a la forma en que se fabrican, a la sensibilidad que tienen a los ácidos, ya si que son grabables o no grabables, para ver si las podemos adherir, de acuerdo a sus propiedades mecánicas, hay cerámicas que son más resistentes que otras, y de acuerdo a sus propiedades ópticas, también hay algunas que son mucho más estéticas que otras, ya que tienen mejor translucidez, mejor efecto ópalo, dopalescencia, fluorescencia, y eso tenemos que estudiarlo y tenemos que saberlo cuando nosotros indiquemos un determinado tipo de cerámica para resolver un caso clínico. Ya esa decisión, con mucho respeto a los técnicos que están acá, especialmente a mi amigo José Pereira, no puede ser una decisión netamente del técnico, yo te envío un trabajo y tú ves qué cerámica usa, cuál es la que está usando más, cuál es la que tú crees que es mejor, no, tiene que ser algo de mutuo acuerdo, en base a conocimiento, en base a experiencia, y conocimiento obviamente del estudio, del caso clínico en cuestión, para saber qué es lo que le va a dar más éxito a ese paciente. Las cerámicas vitrias, de acuerdo a su composición, vamos a dividirnos en cerámicas vitrias, que tienen mayor componente de la fase vitria, ¿no es cierto?, esta que daba las propiedades ópticas, y aquellas cerámicas que son de óxidos, o cerámicas policristalinas. Las cerámicas vitrias, por lo general son ácidos sensibles, porque uno graba parte de ese vidrio, cuando uno aplica un ácido, que normalmente es el ácido fluorhídrico, y eso permite que sean grabables, y que uno las pueda adherir. Por su contraparte, las cerámicas de óxido son más ácido resistentes, a pesar de que, por ejemplo, y dentro de este grupo está el circonio, se están haciendo ya intentos bastante buenos, en esa parte del grabado de circonio, tanto en la parte de laboratorio, como lo que se está ahora viendo con la aplicación en boca, a través de distintas estrategias, que también algo vamos a mencionar ahora, siendo que, obviamente no es el tema de esta conferencia, pero, de esta charla, pero igual algo vamos a mencionar. Entonces, vamos a tener estas cerámicas vitrias, y las policristalinas, y las que son sensibles, que se pueden grabar, y las que no se pueden grabar, para distinguirlos así como en forma un poco más didáctica. ¿Estamos bien, Miguel? ¿Sí? ¿Tú me dices cualquier cosa? Todo bien, todo bien. Si estoy hablando muy chileno, me interrumpes por favor, y trato de mejorar mi castellano. No, está excelente, entendible totalmente. Ya, y si voy muy rápido, de repente también me corrige usted, doctor, me avisa. Bueno, dentro del grupo de las cerámicas vitrias, nosotros encontramos las feldespáticas tradicionales, las que son reforzadas con disilicato de litio, y aquellas que son reforzadas con leucita. Esas tres son las que normalmente nosotros, vamos a tener más contacto con ellas, y con las cuales, nosotros nos vemos más enfrentados, a través del mercado, de lo que nos ofrecen los fabricantes, los vendedores, lo que nos ofrece nuestro laboratorio. Y por otro lado, dentro de la cerámica de óxido o policristalina, estaba como les decía, el óxido de circoño o circonia, no es cierto porque el circoño es un metal, pero pasa a ser circonia como cerámica, por el óxido, y el óxido de alumina lo menciono, porque era una cerámica que usamos mucho, hace años atrás, lo que era Procera, o lo que era Inceram, también de alumina, y en estos tiempos ahora actuales, ya no se usa mucho, lo que está más de moda para los sectores posteriores, donde tienen mayores requerimientos mecánicos, sigue siendo la circonia. Pero la nombro igualmente, por si acaso alguien tiene referencia de eso. Un pequeño cuadro, bien resumido, bien resumido, ya no quiero teorizarles mucho, vamos a ir después a ver una cosa, a través de casos clínicos, son solamente unos pocos casos, pero que van a permitirnos ejemplificar todo lo que nosotros tenemos que interactuar con la cerámica, y todos los puntos clave que tenemos que poner atención. Fíjense acá, nosotros tenemos, no sé si ustedes ven mi cursor aquí, mi flechita, acá está la parte de la resistencia de la cerámica, la de resistencia baja, moderada, alta, ¿no es cierto? Y en ese sentido, tenemos que la feldespática tiene una resistencia un poco más baja, que va de 80 a 160 megapascales, acá están tanto las feldespáticas, que son confeccionadas sobre modelo refractario en forma convencional, y aquellas que son feldespáticas del tipo de CAD-CAM, ya en bloques, por eso va de 80 a 160, las convencionales van alrededor de los 70 a 80 megapascales, y 160 las que son ya, que vienen en bloques de fábrica. Las que tienen resistencia moderada está el grupo del disilicato de litio, y en esto encontramos tanto las que son inyectadas, las que eran las pastillitas, la ingot que teníamos antes, y lo que es ahora CAD-CAM, donde obviamente que el caballito de la talla de las dos más conocidas a través de Iboclar son la IMAX CAD y la Empress CAD dentro de este grupo de disilicato de litio, pero IMAX en realidad disilicato y Empress CAD está en el otro grupo donde están las feldespáticas reforzadas con la usita. Y dentro de la resistencia alta está el óxido de circonio, que básicamente se trabaja en forma monolítica, cuando estamos trabajando para hacer piezas dentarias, y que alcanza resistencias que van de los 850 a 1200 megapascales. Pero lo interesante de este cuadro no es solamente que, porque esta es la equivocación, yo creo que cometemos mucho dentista, y que se comete mucho la equivocación a nivel de congreso y a nivel de colegas. Muchos saben y conocen cuáles son estos índices de resistencia a la flexión o otros índices más que tienen que ver con las propiedades mecánicas de la cerámica, pero muy pocos son los que se acuerdan de esas mismas propiedades que tiene el esmalte y la dentina. Y si ustedes miran en el cuadro acá, la resistencia flexural del esmalte es de 140 megapascales y la de la dentina es de 90 megapascales. Y aún así, la unión íntima a través de esta unión amelo-dentinaria le da una resistencia extraordinaria y lo convierte en un órgano que todavía es irreemplazable y que no se puede ningún material cerámico con ningún material cerámico reemplaza en todas las propiedades a lo que es el esmalte y la dentina, tanto en sus propiedades mecánicas como ópticas. Se tratan de acercar, cada vez están tratando de mejorar, pero yo creo que incluso se comete el error de que lo sobrepasan, si ustedes se dan cuenta, imagínense, el circoño 850-1200, el mismo disilicato de 350-500 megapascales. Ahora, la pregunta a partir de esto que deberíamos hacernos todos es que ¿será tan necesario tener esas tremendas propiedades físicas en los materiales ¿alguien está rayando la pantalla? No sé si soy yo o alguien rayó, no sé. ¿O ya rayé? Sí, tranquilo. Si hubiese ese escenario, por favor, tengan cuidado porque muchos no saben trabajar la... Pueden tener activa la plataforma para pintar. Yo creo que sí, porque... No, puede salir y volver a entrar. Ahí se borró, ahí se borró. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Tengan cuidado con eso. No estamos retando a nadie, por si acaso. Tranquilidad. Bueno, como te decía, para mí Pascal es un gran referente, de hecho tuve la suerte, querido amigo, de estar en Perú junto a él por invitación de Roberto Tillo hace varios años atrás en un curso que hubo personalizado para cerca de 18 colegas que éramos más o menos de Latinoamérica, estaba Víctor Clavijo, había varios, Iván Ronald, había varios que estábamos ahí que se hizo en Infinity durante dos o tres días que estuvimos con Pascal, sí que aprendimos ahí de primera mano de él varias cosas y que todavía siguen completamente vigente y su libro que es como la Biblia, aquí lo tenemos siempre acá al lado de la parte adhesiva y de la biomimética, siempre obligatorio de consulta cuando uno tiene alguna duda. Y mira lo que decía Belser y Mañé ya cuando ellos tenían su libro publicaron justamente dentro de estos capítulos donde analizaban el diente, en este cuadrito no sé si lo alcanzan a ver ustedes en su pantalla pero acá están las descripciones de distintos parámetros físicos, mecánicos del esmalte y la dentina, el módulo elástico, el coeficiente de expansión térmica, la resistencia máxima a la tensión y también el material correspondiente para reemplazarlo, que para Pascal Mañé y también bajo mi perspectiva creo que el mejor material o cerámico para reemplazar el esmalte dentario es la cerámica feldespática y si nosotros vemos acá los índices los de la cerámica feldespática se acercan bastante a lo que vendría a ser 60 y 70 versus 80 de la esmalte acá y a nivel de la dentina de 10 a 20 también de los gigapascales para el tema del módulo elástico y eso ya nos tendría que decir algo y en cuanto a los otros parámetros también nos acercamos bastante entonces en un extracto de su libro justamente que está en esta página que encontramos ahí y lo voy a subrayar dice no parece que se necesiten materiales con una mayor resistencia como la cerámica reforzada para cumplir con los principios biomecánicos que tiene el diente y esto es recontraimportante tenerlo en cuenta sobre todo ahora con la fiebre de medida que hay por el circonio yo creo que el circonio está recontra sobreindicado de hecho algunas estructuras también como el mismo disilicato que al parecer también es uno de los materiales que tiene mayor aceptación por parte de los dentistas para ser usado en boca porque nosotros nos criaron de una forma en la universidad cuando estudiamos de que teníamos que tratar de colocar materiales que no fallaran que no se fracturaran porque cuando se fracturaban esos materiales el paciente venía a pedirte a ti las explicaciones entonces nos acostumbramos a colocar postes colados que eran tremendamente gruesos y rígidos para que nunca fallara el poste pero no se pensaba en el diente y lo que terminaba después capotando o a la larga cediendo era la raíz con una fractura radicular que era irreversible en la parte de las cerámicas también como no queremos fallar si nosotros vemos que nuestro paciente está ruxando y que está sometido a muchas cargas y a una sobrecarga aumentada de su sistema ¿qué es lo que hacemos nosotros? van o la mayoría no digo todos pero se van por el material que es más sólido más rígido y que tiene mejores propiedades mecánicas para poder absorber esa carga y ¿qué es lo que buscan dentro del mercado? dame lo más duro que tú tengas y colocan circones y mis queridos amigos que están acá yo creo que esa es una decisión equivocada bastante equivocada porque si usted coloca circonio incluso en sectores posteriores ni hablar sectores anteriores yo totalmente en contra del circonio en la zona anterior pero si usted coloca circonio en los sectores posteriores sepa de antemano que seguramente su circonio va a resistir pero alguien va a pagar la cuenta alguien va a pagar la cuenta por todo ese sistema que se va a dañar si bien el circonio no va a sufrir esa carga la va a recibir el diente remanente que se va a terminar fracturando sino el periodonto de inserción y si no si vamos un poquito más amplio va a sufrir la neuromusculatura y la articulación pero alguien va a pagar la cuenta por ese circonio que usted colocó irrompible ahí si su paciente tiene una parafunción y es bruxómano y tiene una sobrecarga por un apretamiento o por un rechinamiento con facetamiento de los dientes lo que usted tiene que hacer es tratar el bruxismo de una forma de proteger el sistema protege su restauración pero protege también el sistema como dice mi amigo Gustavo Bernaza no solamente hay que ver el árbol sino que también hay que ver el bosque entonces muchas veces por colocar un circonio y que no se fracture en una sola pieza terminamos generando problemas de contactos prematuros y otros problemas que van a desencadenar también mucho más inconveniente a nivel de todo el sistema estomatognático así que ojo con los materiales cerámicos que son demasiado rígidos si nosotros no imaginamos porque el problema es que con la cerámica feldespática muchos dicen no pero es que la cerámica feldespática es muy frágil sobre todo ahora que hay una tendencia también a hacer la mínima preparación ojalá no prep que profesan muchos dentistas por ahí y termina siendo tan frágil que dicen que no basta para los pacientes que tienen alguna parapunción ni siquiera para rehabilitar los sectores posteriores solamente con algunas cautelas en el sector anterior lo ocupan ciertas personas pero fíjense este es un ejemplo a mí me gusta ser como bien didáctico en mis cosas y creo que esto vale un poquito miren imagínense ese portaobjeto que está ahí este vidriecito que uno coloca no es cierto para mirar en el microscopio que es una lámina de vidrio muy delgada si usted toma esa lámina de vidrio delgada y usted intenta fracturarla seguramente la van a fracturar la van a fracturar pero como ustedes van a ver acá basta que se ponga una pequeña gota que puede ser de agua destilada ¿no es cierto? entre medio de dos portaobjetos que tienen una unión completamente íntima con este líquido entre medio para que eso adquiera una resistencia sin igual y si ustedes toman y hagan el ejercicio traten de hacerlo lamentablemente no lo alcancé a hacer acá para mostrárselo pero si ustedes toman esos dos portaobjetos que ahora están unidos por una gota de agua que funciona haciendo un vacío entre medio en esta unión íntima entre estas dos estructuras ustedes no van a poder fracturar esos dos y si lo logran y colocan un tercero ya no van a poder hacerlo bueno eso pasa con la cerámica feldespática la cerámica feldespática es un material que es extremadamente frágil si uno lo toma en forma sola fuera de boca o se le cae se va a fracturar pero si esa cerámica nosotros logramos adherirla adecuadamente va a adquirir una resistencia tremenda que va a permitir que funcione íntegramente e integradamente con el diente esa es la clave dentro de esto el proceso adhesivo que nosotros hagamos de esa cerámica este es un esquema que me pasó mi amigo Gilbert Jorquera que hizo con Eduardo Mann otro colega también amigo y que quisieron simplificar un poco este tema para la parte de traslucidir resistencia que estamos hablando solamente hasta ahora un poquito de las propiedades mecánicas pero del punto de vista de las propiedades ópticas fíjense acá voy a ir con mi cursor que en la medida que yo voy hacia el lado de las cerámicas feldespáticas voy a ganar más por lo general en traslucidez en esas cerámicas en cerámicas que son del punto de vista mecánico quizás más frágiles ¿no es cierto? y si yo me voy hacia las que tienen mayor resistencia que es lo que me señala la línea roja acá voy a encontrarme con las de óxido de circonio pero que normalmente tienen mucho más opacidad son menos traslucidas a pesar que ahora hay circonios que se llevan hasta su fase cúbica para poder hacerlo mucho más traslucidos y más estéticos ¿ya? pero en términos generales esa es la relación que se da entre resistencia y traslucidez y entre medio de esto está el disilicato de litio entonces ¿qué cerámica vamos a ocupar a partir de lo que nosotros ya hemos estudiado un poquito en el sector anterior? primera para mi elección debería ser una cerámica feldespática por varias cosas que vamos a seguir viendo acá no solamente por las propiedades mecánicas la cerámica feldespática segundo cerámica feldespática reforzada con leucita también me gusta bastante los bloques que son reforzados con leucita también nos dan muy buenas propiedades ópticas y mecánicas hay un buen equilibrio ahí también un buen balance y dentro del tercer grupito de las cerámicas para el sector anterior vamos a ocupar feldespáticas con disilicato de litio pero que obviamente tiene una matriz vitria que es mucho más chiquitita más reducida porque tiene más cristales de disilicato dentro de su composición entonces ¿cuáles son las consideraciones clínicas que nosotros tenemos que tener al momento de trabajar con esta cerámica para cuando nosotros vamos a tomar la decisión y decir ya voy a hacer esta rehabilitación la voy a hacer con cerámica ¿en qué me tengo que fijar? y para esto vamos a tomar el ejemplo obviamente de casos voy a mencionar principalmente los casos de carillas porque es donde la cerámica es más frágil que cuando hacemos una corona y por tanto si en esa fragilidad por el espesor reducido es capaz de sobrevivir y tener una buena performance mecánica con más razón debería tenerlo una corona entonces a partir de algunos casos clínicos que vamos a ver muy puntuales pero que los vamos a desarrollar un poquito más en profundidad vamos a ver con quién nos encontramos entonces es importante establecerlo que esto tiene que estar contextualizado dentro de un protocolo y secuencia de trabajo y estos nos van a indicar los puntos precisos o donde nosotros tenemos que poner ojo cuando estemos trabajando con esta cerámica hay consideraciones que son antes de yo empezar a adherir a esa cerámica antes de empezar a tomar la decisión con qué cerámica voy a trabajar y otras que van a tener que ver después con la actividad propiamente tal de trabajar con esa cerámica en boca entonces tengo que tomar en cuenta el motivo de consulta voy a tener que hacer un análisis y un diagnóstico voy a tener que ver qué tipo de preparaciones dentarias voy a hacer qué tipo de carillas y corona voy a utilizar con esta cerámica cómo la voy a adherir cómo la voy a cementar y cómo la voy a proteger y mantener en el tiempo entonces todos esos grandes bloques van a tener aquí un desmenuzado un poquito puntos que son críticos que vamos a ir repasando a la medida que vamos haciendo los casos clínicos quizás una de las cosas más importantes obviamente que es el principio es el motivo de consulta y saber qué es lo que le molesta al paciente que lo lleva a consultar para tratar de hacerse una rehabilitación que probablemente va a terminar siendo una rehabilitación con cerámica dental el problema que le aqueja es el color de sus piezas dentarias es el tamaño es la forma qué es lo que no le gusta o es una posición o una desalineación de sus piezas dentarias y que quiere corregir y que muchas veces y a todos nos pasa que nos enfrentamos con pacientes que tienen piezas un poco desalineadas dentro del arco y que no están dispuestos a someterse a un tratamiento de ortodoncia de tres años de repente por tratar de corregir y nos vemos enfrentados a la necesidad de hacer un poco más de desgaste sabiendo que la ortodoncia es la primera elección para mover esa pieza dentaria pero para poder corregir muchas veces con cerámica y eso va a tener una repercusión al considerar estos tres bloques grandes que están acá en qué tipo de preparaciones voy a hacer si van a ser de menor o mayor desgaste y qué tipo de cerámica voy a usar de acuerdo a la resistencia que yo necesito y a las propiedades ópticas de traslucidez de opalescencia y de fluorescencia que yo también puedo necesitar para este caso en base a ese motivo de consulta entonces cuando los pacientes consultan por un problema en el color vamos a encontrarnos con pacientes que van a tener un color favorable pero donde nosotros no vamos a tener que hacer mayores desgastes no le gusta su diente por ejemplo se quiere hacer carilla porque a lo mejor no le gusta la forma pero su color es favorable entonces en ese caso el desgaste que vamos a hacer va a ser un desgaste menor vamos a hacer un tratamiento principalmente aditivo donde el laboratorio no va a tener que camuflar nada detrás de nada ni un sustrato oscuro desfavorable y nos vamos a encontrar también con aquellos casos donde efectivamente este caso es de mi amigo Yense Nosaki con José que lo encontré muy bueno porque hay un diente que está acá gentilmente Yense me pasó este caso hace un tiempo donde está este diente que no tiene un tema de coloración pero sí la pieza 2.1 y que obviamente eso va a radicar en que voy a tener que hacer un mayor desgaste a nivel de esta pieza y un menor desgaste acá para que después José Pereira pueda hacer su magia y trabajando con espesores distintos pueda llegar a un mismo tono a un mismo color después para el paciente ¿no es cierto? Entonces aquí la clave es decir dime qué color quieres o dime de qué color vamos a partir para saber a qué color tenemos que llegar que tú quieres ¿ya? Tengo que saber de dónde está mi inicio para si yo quiero este final tengo que saber dónde está mi inicio también entonces de acuerdo también si yo tengo un color favorable voy a tener que ocupar seguramente cerámicas que tengan mayor traslucidez que tengan menos opacidad pero si yo quiero enmascarar cosas voy a tener que ocupar lo contrario voy a tener que ocupar cerámicas que sean menos traslúcidas y más opacas ¿ya? y más opacas ya vamos a ver cuáles son cuáles del punto de vista bueno algo ya mencionamos en antes con el cuadrito de Mann y de Jorquera a nivel de otras propiedades ópticas tenemos que darnos cuenta en cuanto a la traslucidez la opalescencia y la fluorescencia que es un parámetro que normalmente no se visualiza mucho pero que sí ha cobrado cierta relevancia en el último tiempo en la juventud los matrimonios que hacen con estas fiestas flúor y con luz negra y quizá ahora va a ser peor si es que tenemos que hacer desinfección de nuestras clínicas dentales con rayos ultravioleta y de repente nos vayamos a ver expuestos a esto que ven ustedes acá donde hay una chica en un matrimonio esto fue una foto que me se dio un colega que no sé si querrá que lo mencione o no pero está aquí presente así que pero es terrible cuando por ejemplo Ricardo Schaeffer que hizo ahora un live con Quique Mesa de Colombia hablaron durante casi dos horas de pura fluorescencia y efectivamente ellos decían claro puede ser que se presenten el 10% de los casos un problema de fluorescencia o que a alguien le importe la fluorescencia pero cuando le importa y es tu hermana o es tu esposa o es tu no sé tu novia y te encuentras con esto en una fiesta casual es complicadísimo y nosotros también tenemos que conocer ese parámetro ya porque las cerámicas se comportan diferente frente a este fenómeno entonces vamos a encontrar en todos los sentidos algunas que tienen más alta translucidez o baja translucidez alta fluorescencia baja fluorescencia alta fluorescencia y baja fluorescencia encontramos también de acuerdo al tamaño y la forma piezas que tienen desgaste que son principalmente por patología para funciones tenemos que saber ahí que seguramente si esa fue la razón por la cual se desgastaron estos dientes yo voy a tener que hacer un tratamiento aditivo no es cierto porque tengo que devolver tejido que se perdió pero voy a tener que elegir un material quizás que sea un poco más resistente pero no tan extremo como ya conversamos sobre el zirconio a nivel de la si yo tengo un desgaste que es natural o es decir que el tamaño es pequeño del diente porque la paciente tiene un diente que es pequeñito o tiene estos dientes que son como en grano de arroz mi preparación del sustrato va a ser mucho menor porque voy a tener que hacer un procedimiento aditivo y no va a ser necesario seguramente porque la razón de esa falta de tamaño esa reducción de la forma no es un proceso patológico sino que es fisiológico porque él tiene esa forma y ahí no voy a necesitar una cerámica que sea tan reforzada y al contrario si tengo un tamaño que no lo encontramos tanto con estos casos pero si tenemos un tamaño aumentado de una pieza dentaria y yo la quiero nivelar a la altura que está el resto voy a tener que hacer un desgaste mayor también y tampoco se va a necesitar algo que sea tan reforzado por lo el último punto que tenía que ver con la alineación es lo que les mencionaba adelante que tiene que ver por ejemplo con estos pacientes que tienen estas pequeñas rotaciones donde seguramente si este diente yo lo quiero tratar de camuflar junto a los otros en una sonrisa que esté toda alineada dando esa sensación de alineación de conjunto de las piezas dentarias voy a tener que hacer un mayor desgaste en esta pieza dentaria para poder darle el mismo espesor al laboratorio para poder trabajar si están alineados aquí el técnico se va a manejar mucho mejor y se les va a facilitar su trabajo al estar los dientes bien posicionados en el arco entonces vamos a hacer un diagnóstico y aquí nos vamos a ayudar un poquito de lo que es el DSD ¿no es cierto? el Digital Smile Design que creó Christian Kochman porque bueno yo sé que tiene varios detractores pero si uno lo ve la parte positiva yo creo que como medio de comunicación con el paciente y con el resto del equipo del laboratorio es una herramienta que es sumamente válida este es un DSD 2D que hacíamos en forma regular pero que nos permite a través de estos análisis a través de un análisis de dinámica de la sonrisa ¿no es cierto? como el paciente expone sus piezas dentarias cuánto es lo que muestra de su corredor bucal cómo es la relación de sus dientes con el labio cómo está su línea de la sonrisa cómo podemos ver cómo es la morfología de los dientes la alineación de esos dientes con respecto a la línea media facial la inclinación de esa línea media y podemos ver harto y si nosotros le mandamos esta información al técnico va a ser una información sumamente valiosa en vez de mandarle solamente una impresión o muchas veces un modelo si tú le mandas un PowerPoint o un keynote armado un casito o le mandas la foto él va a poder trabajar mucho mejor y va a poder obtener los resultados que tú esperas de su trabajo ya no critiques a tu técnico si tú no le das todas las cosas que él necesita para trabajar los dentistas no sé allá en Perú pero aquí en Chile somos re buenos para echarle la culpa al empedrado como se dice vulgarmente y no asumimos mucho nuestras culpas entonces yo siempre les digo a mis alumnos traten de ustedes enviar todo lo que necesita el técnico si ustedes no saben le preguntan pero tienen que trabajar en una buena relación con ellos para tener buenos resultados si el técnico necesita fotos necesita videos dale eso si el técnico a pesar de que tiene todo eso no puede lograr un buen resultado busquen la razón por la cual no pudo y si lamentablemente tu técnico no funciona vas a tener que cambiarte de técnico si él no hace caso porque tú le mandas esto y te dice que eso no le sirve para nada que él lo hace a base de su experiencia a lo mejor quizás no es el mejor técnico para ti en mi caso particular que trabajo mucho con José que está acá yo tengo que mandar los trabajos a Brasil y gracias a Dios en todos los trabajos que hemos hecho con José yo nunca he tenido que repetir ni un trabajo ni un trabajo ¿por qué? porque tenemos un protocolo que es estricto y que seguimos ambos y José tiene completa confianza para corregirme si encuentra mal mis preparaciones si quiere que yo mejore algo él me va a decir pero la comunicación parte desde que yo veo al inicio el caso no cuando yo ya tomé la impresión cuando yo ya preparé los dientes y le mando todo a Brasil no desde un inicio le digo José mira tengo este caso le mando las fotos empezamos a estudiarlo y empezamos a ver cómo lo vamos a abordar entre los dos del video yo puedo sacar fotos y que eso es muy bueno puedo mandarle medidas que son más exactas por lo menos relativas al técnico porque antes siempre decíamos al técnico por favor me puedes agregar un poquito acá puedes enanchar un poquito acá puedes subir un poquito acá y siempre ese poquito para mí puede haber sido un poquito un poquito poquito y para el técnico a lo mejor un poquito harto entonces esto de alguna forma objetiviza lo que nosotros queremos medir y de todas maneras que nos ayuda y son herramientas válidas podemos mostrar al paciente hacerle una cosa virtual para que él vea y eso traspasarlo en encerado podemos hacer un análisis también articular aunque las primeras opciones del DSD en las primeras instancias solamente con unos fines estéticos y después podemos hacer un mock-up con esto con un bisacrílico probarlo en boca normalmente los mock-up no son tan bonitos de verlo en vivo y en directo uno tiene que verlo o sea tan cercano a nivel macro sino que uno la idea es que lo vea a distancia de conversación para poder analizar bien cómo es la exposición de los dientes la alineación la línea de la sonrisa y todo eso ¿ya? entonces eso es muy fácil de verlo en un video donde podemos comparar el video anterior y el video posterior al mock-up y ver si tenemos que hacer corrección aquí a Pedro corregimos después encontramos que estaban un poquito largo corregimos algunas cosas y eso nos sirve para darnos cuenta si nosotros solamente teorizamos y le decimos a nuestro paciente que confíe en nosotros sin mostrarle nada sin darle este viaje en el tiempo hacia adelante para que él se imagine qué es lo que nosotros estamos planificando en nuestra mente es muy difícil que el paciente se comprometa en un tratamiento entonces este es el mismo caso de Pedro donde estaba era un caso por desgaste que después vamos a ver cómo termina final final y que hicimos preparaciones pequeñas porque el color del sustrato era bueno ¿no es cierto? y era un tratamiento más bien aditivo él quería cerrar su diastema y ocupamos cerámica feldespática que es lo que mejor maneja nuestro amigo José Pereira Flores de Sao Paulo Brasil así que logrando un muy bonito resultado con una muy bonita textura muy natural para él así que estaba fascinado Pedrito con su tratamiento algunos casos José lo está viendo por primera vez aquí porque yo lamentablemente no me queda mucho tiempo de repente para armarlo y estas conferencias me dan la posibilidad de organizar un poquito y buscar algunas cosas pero fíjense la textura natural de estos dientes y la integración también con su encía y cómo se ve entonces lo que nos da un poco estas herramientas digitales DSD 2D o lo que sea nos dan un poquito más de predictibilidad y comunicación como les digo con el equipo con el paciente yo le puedo mostrar lo que queremos lograr y nos comunicamos mejor pero sobre todo para mí es una herramienta súper súper buena para comunicarme con los técnicos ahora ya hay herramientas digitales que hacen la aplicación del DSD incluso esta aplicación es como la que está a mano derecha de ustedes que ya integra un arco facial digital reproduce la dinámica mandibular se puede hacer el matching con el DICOM de la articulación y poder ver si ese paciente está siendo rehabilitado en céntrica entonces herramientas digitales van a llegar a un montón pero nunca tienen que perder la base de que ustedes tienen que manejar los conceptos elementales protésicos y de la rehabilitación no pueden saltarse etapas y ustedes si no manejan toda esa parte de la oclusión de la rehabilitación de la estética pasarse inmediatamente a digitalizarse porque si no van a mandarse un costalazo grande como dijo mi amigo Miguel Troyano de Argentina lo único que hemos hecho Carlos es cambiar la espátula de cera por el mouse eso es lo que pero los conocimientos son los mismos detrás de esto y ¿saben lo que hice? le pregunté a José le pregunté a Ricardo hace un tiempo atrás cuando fue a exponer esto a Santiago a Henry de Perú que es un amigo también muy muy querido y que sabe mucho uno de los grandes técnicos de Perú y a Cecilia Araya que está ahora en Estados Unidos que encontraban ellos que era lo peor que hacíamos los dentistas cuando hacíamos preparaciones para cerámica y les voy a hacer el resumen no lo anoté acá pero les voy a decir primera cosa para ellos la peor la peor cosa que puede haber pasado era esta esta tendencia del no preps de la de la ontología mínimamente invasiva donde pareciera que el dentista más capacitado o más capo es aquel que no toca el diente y eso eso significa que muchas veces la responsabilidad de buscar un eje de inserción para eso el laminado cerámico para esa corona para esa carilla depende exclusivamente de la destreza que tenga el técnico y el técnico de repente se ve obligado a dejar zonas de interfaces o zonas de desadaptación de su cerámica que podría haber quedado íntimamente en contacto con la pieza dentaria o con el sustrato que tenemos y que tiene que dejarlo un poco más abierto porque no encuentra un eje porque el dentista quiere hacer no prep y trabajar sin tocar la pieza dentaria entonces esa es una de las cosas que más nos criticaron el otro es definir justamente estos ejes de inserción con respecto al tema de las de la comunicación de que efectivamente se manden todos los antecedentes que necesita el técnico para poder trabajar sobre todo en el tema de color buena fotografía buena documentación buenos videos también videos cortitos que uno puede grabar con el teléfono celular no es necesario alguna cámara sofisticada para esto y también por ejemplo un punto crítico con respecto a la inserción mire ellos me decían que prefieren por lo general impresiones que son de dos tiempos en dos densidades porque eso le da la posibilidad a ellos de hacer un doble vaciado si es que van a hacerlo por un tema convencional aunque hay varios que acá que están trabajando muy digitalizado como Henry y Ricardo pero ellos prefieren que sea eso a una toma de impresión en un solo tiempo con dos densidades donde de repente la silicona fluida que sale a nivel de las terminaciones donde la terminación cervical la zona de ajuste de la caridad es muy delgado y se desgarra entre el primer y segundo vaciado y no les permite tener esa otra referencia así que esas son algunas de las grandes cosas que ellos nos dijeron y yo creo que hay que ponerle mucho más atención en lo que tienen que decir los técnicos yo soy un convencido que nosotros como escuela dental deberíamos tener un ramo de laboratorio dental y eso marcaría una tendencia buena en una universidad en una facultad de ontología para que sea vanguardista porque necesitamos saber más de conocer cosas de materiales dentales para poder entendernos mejor con nuestros técnicos entonces el DSD básicamente en esta parte introductoria es que era de esta parte de motivo consulta y cómo vamos a ir analizando el caso para entregarle más información al técnico es una muy buena herramienta pero tengan cuidado en manos de buenos dentistas o sea no lo digo porque uno haga DSD es buen dentista sino que lo digo al revés lo que quiero mencionar o que quiero dar a entender es que un mal dentista no va a ser camuflado por estar con un equipo digital si tú eres un mal dentista porque no estás haciendo una buena praxis porque no estudias porque no estás preparado el equipo digital no te va a justificar y si lo hace en una primera instancia en algún momento te va a pegar un costalazo grande así que ojo con eso a eso me refiero y aquí el caso con el que vamos a quizá a abordar más porque ya son las 7 pero partimos un poquito más tarde yo sé que no hay nadie si alguien está muy aburrido y quieren terminar la conferencia me dicen y nos vamos a tomar 11 todos a tomar tecito no hay ningún problema pero creo que igual les puede servir esto que vamos a mencionar ahora tenemos este caso de Juan David que tiene dos resinomas tremendos acá ¿no es cierto? dos restauraciones de composite muy antiguas que él es colega fue alumno de nosotros en Pobras Rehabilitaciones de Colombia pero trabaja acá con nosotros pero a él le complicaba mucho esto porque siempre tenía que estar retocándosela y era como complicado el tema de las dos carillas de resina directa que tenía ahí y si ustedes se dan cuenta tiene un volumen tremendo hay un sobrecontorno también de esas carillas de resina directa entonces lo primero que hacemos primero tomar siempre como un diagnóstico yo tomo un color inicial del caso para ver cómo partimos y cuando tomamos fotografía para mi técnico para José lo mejor es que yo ojalá pueda tomar una fotografía buena cuando estamos hablando de color con un twin flash más que con un ring flash porque con un ring flash el rebote de la luz es muy directo muy frontal y eso hace que el diente pierda caracterizaciones que se logran ver cuando tenemos la luz en forma lateral y si nosotros podemos ocupar que se yo un brazo para abrir incluso más los twin o un softbox ¿no es cierto? que son más pequeñitos los bouncers pequeños va a permitir salir una luz mucho más blanda y que va a permitir ver más caracterizaciones para el técnico sobre todo cuando tenemos desafíos como reemplazar los centrales o un central fíjense que en el caso yo acorté un montón en este caso lo que hice primero con Juan David le dije mira ¿sabes qué? empecemos a desgastar estos composites y veamos qué tanto exceso de composites hay pulamos le démosle un poco más de caracterización y veamos qué ocurre y así quedaron después de pulirlo y resulta que claro le gustaron y después estaba con la incertidumbre si se cambiaba o no se cambiaba con algo cerámico al final optó por cambiarse con algo cerámico porque no quería estar retocando constantemente las resinas pero esto ya era una ganancia grande para él la encía mejoró porque sacamos los sobrecontornos que estaban acá y dimos más caracterización también entonces vamos a preparar para cerámica entonces vamos a aplicar lo que hemos estado viendo en esta clase lo primero es hacer una buena llave para poder hacer después los provisionales o hacer el mocap como sea con el bisacrílico y muchas pero muchas llaves de silicona yo soy un fan de las llaves de silicona hay que hacer con distintos cortes desde vestibular a palatino en oclusal por palatino para medir por todos lados porque esto es a prueba de para ir colocándola en forma constante mientras yo voy haciendo mi desgaste y no pasarme y trabajar en base a los espesores que necesita mi material y no estar sacando innecesariamente estructura que me sirve sobre todo el esmalte que es donde si yo voy a hacer una cerámica feldespática es donde voy a lograr mayor adhesión y lo cual le va a dar la resistencia a esa cerámica feldespática entonces llaves por todos lados ya me gustan mucho estas de hoja libro porque yo puedo ir sacando una y otra para ir viendo a distintos niveles a distintos tercios cómo está el desgaste en esas piezas dentarias elegir bien las fresas con las que voy a trabajar ¿no cierto? tratar de ojalá que no sean de grano tan grueso el protocolo de fresado partimos con una fresa redonda para marcar con la mitad de la fresa apoyar un poquito en el diente la zona cervical después un poco reducción incisal y nos metemos acá en zonas que son críticas dentro de las preparaciones para cerámica si yo voy a hacer voy a hacer carillas esta zona es crítica la parte que se va a meter hacia proximal Pascal Mañé le llama las mini wings que hay que hacer como unas aletitas en esa parte pero siempre está la controversia entre los colegas si salimos o no del punto de contacto y eso va a tener también que ver con el abordaje proximal va a tener que ver con el tipo de cerámica que nosotros vamos a utilizar y con la técnica que va a ocupar el técnico para hacer esa cerámica si el técnico va a hacer una carilla feldespática convencional sobre un modelo refractario nosotros necesitamos ir completamente del punto de contacto para hacer esa cerámica ya porque él tiene que troquelar en troqueles individuales refractarios que los va a duplicar en material refractario para poder hacer esa rehabilitación si nosotros vamos a trabajar con disilicato de litio haciendo un encerado puede que yo no necesite salir completamente del punto de contacto pero si tengo que abrirlo como ustedes ven aquí en esta foto que me facilitó el doctor Roberto Tello de Perú también gran amigo donde podemos con esto permitirle al técnico desde adentro desde la parte un poco más palatina hacer el perfil de emergencia de esa restauración hacia vestibular de modo que quede una buena área de contacto y no se empaquete alimento en esa restauración y que al técnico cuando lo está confeccionando no se le fracture en esa parte porque le queda la carilla muy delgada entonces sobre todo si estoy trabajando con cerámicas que son de disilicato y como les digo si son de de feldespato convencional tendrán que hacerlas saliendo del punto de contacto y para eso se pueden ayudar de disco de lija de todo para ir puliendo un poquito volver siempre 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 a colocar las llaves para medir y llegamos a una parte que es también crítica dentro de las preparaciones que esto lo conversamos mucho con José y él me corrigió muchas veces mis preparaciones en un inicio yo le decía José dime porque yo quiero aprender a trabajar bien si es que por favor dime y esta para mí es la zona de transición incisal que le llamo que es la parte donde termina mi preparación por vestibular para una carilla cerámica y que tengo que tratar de redondear no dejarla cortada neta ahí en esa parte porque si no se nos va a producir el siguiente efecto que voy a simular ahora acá con la carilla que si yo dejo muy marcado acá con un ángulo agudo la parte vestibular con respecto a la parte incisal se forma un ángulo recto ¿no es cierto? porque mi carilla va a tener una inserción frontal no vamos a hacer inserción incisal a cervical sino que va a tener una inserción que es frontal y para eso esta zona es la que yo tengo que redondear un poquito porque si no ¿qué va a pasar? si yo dejo todo muy recto y muy marcado va a ocurrir de que esa carilla cuando esté en contacto con el diente y con ciertas luces luz de día o en una luz artificial puede ser que se note como la zona incisal que no está apoyada en diente se va a ver más gris ¿ya? y se va a ver la transición entre la cerámica que está apoyada sobre diente y la que no está apoyada sobre diente si es que yo no hago ese proceso de redondear esa zona ¿ya? entonces después tengo que ocupar fresas cada vez más finas para pulir es súper necesario dejar una superficie muy pulida muy lisa porque eso va a facilitar la toma de impresión y va a facilitar la confección de los modelos alguien me podrá decir pero es que resulta que nosotros no al dejar muy liso vamos a tener menos retención pero aquí vamos a hacer adhesión no estamos buscando retención mecánica ¿ya? o sea por lo menos como en las prótesis tradicionales entonces fresas multicuchillo gomitas para pulir ¿ya? para dejar una lisura superficial que nos sirva para nuestras preparaciones ¿se fijan acá prácticamente lo que nosotros hicimos fue sacar parte de ese resinoma ese compósit que estaba en esa parte volvemos a tomar color nunca se le olvide el sustrato por favor porque esto se lo va a pedir mucho el técnico siempre tomen con unos cuatro colores siempre que se vea la numeración porque muchas veces los técnicos los dentistas mandamos y no se ven los números y ahí no le sirve pero de nada a los técnicos el técnico puede transformar esta foto en blanco y negro le puede dar mayor contraste para poder ver más caracterizaciones internas puede hacer muchas cosas con esa fotografía buena que nosotros le enviamos y volvemos a provisionalizar con la llave que hicimos inicialmente tenemos nuestro bisacrílico fíjense la textura esto está tomado netamente de el compósito original que yo tallé que tenía el resinoma entonces tiene la forma de esos compósitos el bisacrílico tomamos impresiones aquí vamos a ir abordando otros temas con la cerámica estoy en tiempo todavía doctor doctor Saraya si estamos bien estamos bien usted me dice si no me corta todavía me dije un poquito tenemos que vamos a hacerlo por favor me dice si es que está muy agotado nomás y por último redondeamos nomás el tema sacamos estas preparaciones entonces nuestro bisacrílico hacemos un corte y después hacemos una palanquita pequeña para poder desprender fácilmente yo todavía a esta altura no he hecho un sellado dentinario que es otro tema que también está muy en boga ahora en las redes sociales que viene desde mucho tiempo incluso de antes Pascal Mañé pero ahora se puso con más más de moda con la ontología biomimética en todas las las charlas que hay en online entonces pulimos con fresitas bien finas ¿no es cierto? una superficie bien bien licita y podemos hacer en las zonas donde queda expuesta la dentina no es en todo el diente la zona donde queda expuesta algunas zonas con dentina podemos hacer este sello dentinario que nos va a permitir disminuir la sensibilidad proteger esa dentina del medio bucal y también según algunos estudios aumentar la fuerza adhesiva para cuando nosotros hagamos después nuestra adhesión definitiva en el momento de la cementación entonces tiene varias propiedades buenas y el tema en discusión y que siempre hay controversia en los live es con qué lo hago porque algunos dicen obviamente que hay que hacerlo con el gol estándar que es para Pascal Mañé y que él siempre trabajó con eso porque antes no estaban los adhesivos que eran universales Pascal Mañé trabajaba desde un inicio con Optibon Eiffel ¿no es cierto? y porque es un adhesivo que tiene más carga ¿no es cierto? un adhesivo más estructural como le llama un colega mío acá en Chile y que efectivamente es muy bueno y se puede usar pero eso no quiere decir que yo no puedo utilizar cuando tengo que puedo utilizar un adhesivo también universal también se pueden hacer sellados dentinarios con esto sin tener inconveniente yo hasta ahora he hecho muchas carillas José sabe que he hecho y no he tenido ningún desprendimiento y son personas que son colegas y que tampoco me puedo arriesgar a que les pase algo con ningún paciente pero con un colega menos entonces hacemos esta polimerización de ese sellado y ahí después con esa superficie ya más lisa incluso por el mismo que va a entrenar vamos a permitirnos tomar esta impresión doble dos tiempos con silicona después colocamos primero masilla después colocamos los hilos colocamos un hilo triple cero primero y después un doble para poder hacer la retracción de los tejidos inyectamos soplamos con mucho cuidadito hacia el surco para tomar una buena impresión y sacar ahí y ver bien definidas nuestras terminaciones porque esa es la parte donde nuestra cerámica tiene que ajustar y tiene que tener un buen espesor ahí para no fracturarse y volvemos a recordar el tema que si usted no tomó el sustrato esta es la última instancia que tiene para mandar tomar otra foto del sustrato y mandársela a su técnico ¿ya? por eso lo vuelvo a recordar ahí volvemos a nuestras carillas provisorias y aquí vamos a la parte del laboratorio y esto lo ha entretenido este caso estimado Miguel porque cuando José estaba conmigo yo tengo que confesar que molesté mucho a mi amigo José y tengo que pedirle disculpas públicas acá porque cuando venía yo quería que él se sintiera motivado partimos solamente haciendo morfología en cera pero después cuando vino y compramos un horno en la universidad dije José hagamos otras cosas más entretenidas y le sacaba mucho trote a mi amigo y terminamos los dos de repente muy tarde cenando en una en una parrillada o alguna cosa nos castigamos porque sentíamos que nos merecíamos y hicimos este caso mira bien bonito porque enfrentamos a José contra la máquina acá ¿no es cierto? hombre versus máquina quisimos hacer este mismo caso de este colega hacerlo por tres técnicas diferentes hacerlo por feldespática convencional por disilicato por técnica convencional también de inyección y CATCAM ¿ya? que era la idea entonces nos facilitaron en ese momento nosotros no teníamos fresadora ahora tenemos una rola en la universidad en este momento teníamos la N4 que nos prestó una empresa de acá de Santiago e hicimos esta técnica disilicato de litio por inyección feldespático y CATCAM que lo hicimos con disilicato pero en realidad deberíamos haberlo hecho con feldespato ahí tuvimos una equivocación o sea de hecho lo hicimos pero ahora vamos a ver qué es lo que pasó disilicato para el que nos conozca la técnica bueno se hace el encerado José hizo la simulación de las carillas en cera hizo los patrones y con eso por la técnica la cera perdida lo colocó en un material refractario para poder después hacer las inyecciones por temperatura de estas pastillas que están precristalizadas ¿no es cierto? no están cristalizadas todavía después se inyectan y se tiene que hacer la cristalización y la inyección en el horno voy a pasar un poco más rápido esta parte como un poco más técnica de este tipo de cerámica y que era lo que más se hacía las técnicas que más se hacía la IMAC inyectada por muchos años hasta que apareció esta parte de IMAC CAT entonces José para poder los ajustes fueron buenos y para poder darle un poquito más de caracterización porque esto si ustedes se dan cuenta es como monolítico ¿no es cierto? hace una técnica también de CAT que hace una reducción de la parte del borde incisal para poder caracterizar un poquito más con una estratificación y un poquito de maquillaje en esa zona y obtiene un resultado bastante bastante bueno que después vamos a comparar con la otra carilla aquí resumí la parte de la feldespática ahí está en los modelos que yo hice primero en base a mi impresión y se hacen los troqueles que se pasan a material refractario para que José pueda trabajar sobre ello aplicando las capas de cerámica ¿no es cierto? va chequeando con una llave de silicona que estaba hecho en base a nuestro encerado a nuestro provisional para que le sirva de referencia del tamaño de esas piezas y hace sus cocciones de distintas masas aquí José yo reduje harto esto porque sabía que me iba a alargar y ahí están nuestras carillas muy bonitas feldespáticas que después las vamos a ver cómo se ven en boca y la última que hicimos fue CATCAM por disilicato de litio y un feldespato pero la de disilicato fue la que más hicimos teníamos tricheipo en la universidad así que pudimos hacer el escaneo hicimos un modelo digital también y con eso pudimos hacer el fresado en estos bloques cerámicos los bloques cerámicos para los que están ahora aquí atendiendo ¿cuál es la diferencia entre la cerámica por ejemplo de disilicato de litio en bloques versus la yectada la de disilicato es mucho mejor en cuanto a sus propiedades mecánicas lo que son bloques que ya vienen como bloques de fábrica son cerámicas que vienen mucho más trabajadas en su estructura para hacerlas mucho más con mejores propiedades mecánicas que aquellas que se mezclan polvo a polvo o las que son inyectadas ya para que en ese sentido lo sepan entonces por eso también tienen tan buena llegada de esto y también porque la digitalización o estos sistemas CATCAM están obteniéndolo varios colegas entonces esto también está en una etapa de precristalización después hay que cristalizarla hay que hacerlo con mucho cuidado si el técnico no maneja bien los tiempos de cristalización de esos disilicatos va a pasar un error y ese error humano aunque tengamos todo digitalizado nos va a costar el tratamiento entonces ahí hay que tener mucho ojo y ahí están las cerámicas que obtuvimos en forma digital pero efectivamente preciosas se veían si ustedes lo ven ahí se logró dar incluso una textura junto al fresado de la máquina que es muy difícil de repente darlo en este tipo de laminados que son más pequeñitos en esta cerámica sin embargo pudimos obtener algo muy bonito pero el calce el ajuste no fue el adecuado ¿por qué? porque hubo un error humano en el proceso de cristalización de esta cerámica entonces ¿cuál es mi consejo cerámico en esta etapa? yo preferiría por las propiedades que tiene que ya hemos descrito alguna en cuanto a su resistencia las propiedades ópticas y si van a trabajar con bloques en el sector anterior trabajen con bloques cristalizados de feldespato y si quieren algo que sea mucho feldespato reforzado con leucita ¿ya? que las distintas empresas tienen la Vita tiene y Boclar tiene entonces pueden y otras empresas también y pueden obtener un muy buen resultado y no tienen que pasar por ese proceso de cristalización que les puede llevar a un error que les puede costar el ajuste de la carita la prueba y la cementación aquí que hay que poner ojo hacemos las pruebas con try-in yo ocupo mucho el Relais X de 3M el Relais Vinyl o el Relix Vinyl hacemos las pruebas con las pastas de distintos colores vemos que no afecta tanto pero optamos igual por el color más tralúcido o cercano a lo que vendría a ser el V1 y ahí tenemos el disilicato y aquí tenemos la feldespática obviamente nosotros hicimos una votación con todos los colegas que estábamos ahí porque este colega estaba pobrecito como conejillo de indio conejillo de india y todos votaron obviamente porque querían tener un JP de José Pereira ahí en la boca así que todos fueron por la feldespática y ahí como les digo el disilicato también y la feldespática con las pruebas del try-in entonces para el tema de la cementación adhesiva esto es clave en la cerámica para darle toda la resistencia no es solamente para que no se caiga es también para que biomecánicamente funcione más integrado al diente y funcione mejor entonces esta cementación adhesiva tratamos de hacerla siempre con aislamiento absoluto pero si alguien no va a hacer un aislamiento absoluto tiene que hacer un aislamiento donde controle el fluido crevicular y colocarle ojalá un separador un optragate o puede ser también colocarlo y los retractores que correspondan para poder hacer un buen aislamiento de ese fluido ¿ya? yo sé que de repente es complicado aislar pero ahora cada vez también hay más tutoriales de gente de hecho Víctor Guerrero me parece no sí él me parece que tiene la parte de aislamiento muy muy bien detallada y ha ayudado mucho en este en este tiempo ¿cómo vamos a adherir esto? tiene un doble mecanismo retención micromecánica e interacción química esos son los dos mecanismos por los cuales nosotros vamos a adherir esta cerámica ¿no es cierto? ese doble mecanismo para poder hacer la adhesión y la retención micromecánica la vamos a conseguir por el ácido fluorídrico y la interacción química por el silano y bueno aquí está el protocolo esta es una foto que me pasó mi amigo Jens pero se los voy a explicar aquí rapidito un poquito el tratamiento de la superficie de la cerámica que aquí es donde tenemos que poner ojo porque aquí hay una cosa que es crítica el tema de que cada cerámica tiene su tiempo y tiene su ácido para ser grabado la feldespática se graba con un ácido al nuevo al 10% por 1 o 2 minutos y como precipitan muchas sales tiene que ser obligatoriamente para mí un lavado ultrasonico con alcohol por unos 5 minutos ¿por qué lo digo para mí? porque hay estudios por ejemplo Rafael de Curcio hizo un estudio junto con un colega de acá de Chile Gerardo Durán que es muy bueno en la parte de laminados también y le mando un gran abrazo si anda por ahí Gerardo donde ellos vieron que no había mucha diferencia entre hacer este lavado ultrasonico o el lavado con ácido ortofosfórico y hacerlo a 30 segundos bajo el chorro de agua y aire de la jeringa con spray entonces quizás yo esta es mi recomendación por eso lo pongo acá el lavado ultrasonico lo haría yo en los feldespatos porque es donde precipitan la mayor cantidad de sales que se meten dentro de las micro retenciones que generó el ácido entonces nos van a interferir con la adhesión en cambio el disilicato tiene un 30% de matriz vitria por tanto el precipitado de sales no es tan crítico entonces si ustedes ven una carilla de disilicato adentro no van a ver ese aspecto tizoso después de aplicar el ácido fluorídico que en este caso va a ser como lo indica el fabricante de 4,5% o 5% por 20 segundos por 20 segundos ahora algunos me preguntan pero que pasa si yo no tengo este ácido del 5% efectivamente usted podría aplicarle el ácido del 9 al 10% pero no se pase nunca de los 20 segundos y si a usted le gusta sacar fotos para documentar sus casos ojo con eso saque las fotos después pero usted no tenga una secuencia de 10 carillas aplicándole ácido a este a este porque cuando llega el último y va a sacar la foto el que está primero con el ácido ya lleva como 3 minutos con el ácido y eso obviamente va a producir un deterioro en la estructura cristalina del disilicato ¿ya? y la feldespática reforzada con la usita 60 segundos con esto que son los para que las matrices de cerámica se transformen de esto en esto y se fijan ustedes que hay retenciones creadas producto de la acción del ácido estas micro retenciones cerámicas que están limpias clínicamente obviamente que uno no va a ver eso pero cuando uno graba con ácido fluorídrico en las distintas concentraciones le pasa esto ve una cerámica con un aspecto tizoso manchado y que si uno no lo lava adecuadamente bajo las 3 parámetros que yo le marqué no va a haber nunca esta superficie limpia que es la superficie que nosotros necesitamos para adherir como les digo es más fácil ver este aspecto tizoso en los feldespatos hechos sobre modelos refractarios que en los incluso los de lámina de platino me dicen en el folio de platino son menos también me han dicho y en los disilicatos también es menos ¿ya? y el lavado como les digo con agua spray que es lo que me decía el estudio de Gerardo con Rafael de Curcio que lograría también a la microscopía lograr una limpieza pero principalmente ellos lo hicieron en disilicato por eso como la martir vita es menor seguramente por eso obtuvieron buenos resultados y si yo lo voy a hacer con artigo ortofosfórico 30 segundos o un minuto con artigo ortofosfórico para eliminar las sales del hexafluorosfato que precipitó lo puedo eliminar también después tengo que lavar con agua profusamente en la ultrasonico en la otra técnica 5 minutos en alcohol están estas mallitas también de smile line para colocar las carillas que no se les caigan y que pueden hacer los lavados y después de eso yo tengo que secar y definir con qué voy a cementar voy a cementar con fotocurado o dual y según eso yo voy a tener que decidir voy a tener que tomar la decisión en base a cuánta luz pasa a través de mi restauración cristalina a través de mi cerámica entonces yo tengo que hacer una prueba porque la carilla o la corona va a actuar de filtro a esa luz y si yo no tengo una lámpara de alta gama o potente y que a lo mejor no tiene una potencia de penetración esa luz en esa parte voy a estar complicado para hacer las polimerizaciones de materiales de fotocurado ya sea que semente con composite flow con relic vinil o con el que ustedes quieran de voclar el que sea de fotocurado que es lo mejorcito para poder cementar pero para eso necesitamos luz y no solamente luz para polimerizar nuestra resina sino que también el adhesivo que va a adherir a esa resina que también tiene que fotopolimerizarse entonces a mí me deja tranquilo el trabajar con relic vinil de la 3M porque es de foto y si yo tengo un buen pasaje de luz puedo cementar con ese y si tengo una carilla que es muy gruesa o que José opacó por alguna razón para enmascarar un sustrato cemento con esta cemento resina que es dual que no tiene oxidación de aminas terciarias y que al mezclar esta pasta ¿no es cierto? que viene en el click produce también la mezcla un compuesto que está integrado en la mezcla del Relix Ultimate permite la activación dual del adhesivo ya es decir yo inicio con luz pero todo el adhesivo que está debajo también va a polimerizar por la mezcla que yo voy a hacer del Relix Ultimate entonces eso me da mucha tranquilidad para carillas que son de mayor espesor o que son de cerámicas que son mucho más opacas también por ejemplo si yo voy a colocar un disilicato de litio de mediana opacidad o de alta opacidad porque quiero mascarar un sustrato voy a tener que ocupar un cemento de resina que sea dual el cemento pero también que el adhesivo yo lo pueda activar en forma dual ¿ya? la silanización es un tema también que es importante si yo voy a trabajar con el Relix Ultimate o con el Relix Infinite yo voy a trabajar con este adhesivo universal que ya tiene silano integrado pero si no lo voy a hacer con eso tengo que hacer una silanización independiente ¿ya? que puede ser con el monogón de Uclar o el de Ultraden y después dejar secar esto para que se evapore esa agua que tiene integrada el silano que puede ser hidrolizado o por hidrolizar pero no me quiero meter en muchas cosas técnicas y para ir cerrando porque voy muy pasado y lo siento mucho menos mal que no había nadie discúlpame mucho Miguel por favor y el tema del aislamiento la preparación del diente ¿no es cierto? el bonding el vinil también insisto que si usted va a hacer un silano independiente tiene que colocar un adhesivo hidrófago para unir pero si yo tengo el universal de 3M me sirve también y es muy bueno colocarlo adentro de la carilla antes de colocar el cemento de resina para que el adhesivo penetre en esas microrugosidades y permite una mejor unión de esto que es mucho más espeso y que no se va a meter en esas microrugosidades también como el adhesivo que es más fluido por eso es necesario aplicar un bonding en esta parte entonces puede ser un adhesivo completamente hidrófago como el heliobond o incluso si ustedes quieren ser hinchas de 3M hasta la botellita amarilla el gloss del vitremer el finish gloss ese es puro BGMA que es hidrófago para hacer esto en el diente hacemos la preparación para lograr la máxima integración también no polimerizamos nada sino que lo hacemos todo después al final y para retiro de ese exceso yo ocupo mucho huinchas de celuloide para sacar las zonas proximales más que sea dental para poder eliminar eso y hacer una buena una fotopolinización primaria después si me quedó algún excesito lo saco con bisturí y ahí después termino bloqueando con glicerina y polimerizo por todos lados todo el tiempo doctor yo no tengo una lámpara valo yo no tengo una blue face no tengo una deep cure que son de alta gama bueno si tiene una lámpara china o tiene la analógica que tenía de 3M tiene que darle más tiempo a la polimerización colocando el máximo lo más cercano a su lámpara en contacto con la pieza dentaria tratando de no cambiar la angulación lo más perpendicular posible y con eso usted va a lograr una polimerización también adecuada no se deje llevar solamente usted tiene que saber qué potencia tiene su lámpara pero también tiene que saber lo que está polimerizando qué iniciador tiene su resina ya porque por ejemplo si usted ocupa 3M 3M todas las resinas de 3M tienen como fotoiniciador la canforoquinona por eso está en amarillo el adhesivo pero y entonces con una lámpara la va a poder polimerizar pero si si ocupa una poliwave con esa resina de 3M como ahí vamos a tener solamente un LED para la longitud de onda que es más efectiva con esa canforoquinona voy a tener que darle más tiempo a mi poliwave para polimerizar una resina de 3M ya los ajustes oclusales control inmediato por cementación y vean la integración que hay de este trabajo de José muy bonito y creo que estuvimos bastante atinados con el tema de integrar esta feldehepática que no me da tranquilidad que yo sé que va a resistir que no se va a fracturar porque está bien adherida porque está bien confeccionada y no le tengo miedo que tenga menos megabascales y además porque hice un buen diagnóstico de mi paciente aquí no había un problema de bruxismo sino que era un problema netamente un cambio de restauración así que eso tienen que poner ojo principalmente lo único que les voy a hacer un hincapié en una sola cosa ahí estábamos con José el tema en dos puntos y con esto termino Miguel no les quito más tiempo son tres palabrillas primero la mantención fíjense en esta imagen este es el caso de Pedro si ustedes se fijaron él tenía un desgaste por bruxismo por bruxismo excéntrico ¿no es cierto? había un facetamiento de las piezas dentarias él tenía problemas de tamaño y todo eso y que lo que hicimos con él a través de ese diagnóstico hicimos la feldespática hicimos resina incluso en sectores posteriores hicimos resina en las caras palatinas de él hicimos un pequeño aumento de dimensión vertical pero esto es clave esto es clave tengo que proteger mi cerámica feldespática porque el diagnóstico me lo decía que él venía con un problema de desgaste por bruxismo el hecho de yo colocar una cerámica fíjense la reconstitución de las guías está muy bien lograda tanto en el plano como en sus dientes es decir si él deja de usar el plano va a poder usar con guías y con desoclusión de los sectores posteriores y también su plano lo va a proteger y esto es lo que va a mantener la rehabilitación en el tiempo no la extrema dureza del material cerámico ya no la extrema dureza del material cerámico y el último punto y voy a mostrar solamente una sola cosa nosotros sabíamos que teníamos tralucidad y opalescencia y miren estas pruebas de fluorescencia en este caso que hizo José una señora cambiamos la corona voy a pasarlo muy rápido y esta zona le hicimos siete coronas a ese mismo central con siete cerámicas diferentes para que ustedes vean cómo se comporta ópticamente cada cerámica voy a adelantar un poquito porque con esto estoy terminando fíjense que las siete las siete cerámicas hay una que es de feldespato convencional y las demás son todas CATCAM las que están acá Vita, Trilux Empress CAT IMAX CAT MAR2 CeraSmart que es una híbrida de resina con cerámica disilicato de litio que lo hicimos como una cofia anatómica y después stratificamos nos lo hicimos monolítico como el Empress CAT que está acá y fíjense qué pasó con la fluorescencia esto no era el motivo del estudio pero fíjense y pareciera que todas las fluorescencias de los costados salvo la del medio son más o menos parecidas pero miren la del medio ¿y cuál es? la IMAX lamentablemente no tiene mucha fluorescencia y ¿por qué quería decir esto? porque lo que más ocupamos lo que más se ocupa en nuestros países más que el feldespato es IMAX es disilicato de litio y eso se van a encontrar con sus pacientes cuando vayan a sonreír en una fiesta cuando tengan carillas hechas con disilicato de litio así que preocupense nosotros sacamos calibramos nuestra cámara sacamos la foto y miren qué pasaba cuando colocamos en boca aquí está la carilla ¿no es cierto? este feldespato que hizo estratificado José fíjense que ópticamente casi todas son bien parecidas aquí los desientes están desecados por eso después pasa pero miren acá este también es un vitatriluque un feldespato reforzado con leucita buena fluorescencia en Prescat bastante buena también pasa bastante disimulado con la fluorescencia del paciente pero miren el IMAX en boca así se ven las carillas seguramente si no se escoge bien la pastilla o el bloque porque uno puede coger los HT los MO y ahí tiene que investigar la fluorescencia de eso mira este feldespato puro el Vitamart 2 el híbrido que es cemento que es resina más cerámica 80% de cerámica 20% de resina miren lo que pasó mucho más fluorescencia por el componente orgánico de la resina y este fue una sorpresa tremenda porque fue el disilicato el núcleo que se estratificó con esto y José me dice amigo no sé qué pasó mire como parece que estuviera con baterías el diente y no sabemos realmente qué pasó que salió tan fluorescente los cementos también después lo investigamos y también teníamos distintas fluorescencias claro que en este caso como la corona gruesa no involucraba pero a nivel de una carilla sí puede ser la diferencia para que su cerámica tenga o no fluorescencia es tanto que iboclar tiene este glaze fluo pero mire lo que pasa yo tuve que dar tres capas tres capas 20 minutos cada capa en el horno es decir una hora de horno más para que esa cerámica alcanzara la fluorescencia del paciente aquí está glaseada solamente con ese glaze la mitad del diente la mitad del diente entonces fíjense ahí tratamos de desgastar y por suerte no pasa nada ojo con los estudios que andan en la web porque muchos están en base a esta cerámica cristalizada y esa cerámica que está precristalizada no tiene la misma fluorescencia que cuando se cristaliza así que querido Miguel esta es mi pirámide de la rehabilitación oral que les dejo como un regalo creo que todos tendríamos que si nosotros queremos escalar esta pirámide y llegar a la punta de esta pirámide tenemos que pasar por estas cinco etapas que son primero conocer el diente su anatomía su estructura su biomecánica tenemos que aprender de oclusión las fuerzas que van a incidir sobre ese diente tenemos que saber cómo es nuestro sistema donde está nuestra restauración tenemos que aprender más de laboratorio más de biomateriales conocer eso y obviamente ser sumamente fanáticos de la adhesión y saber cómo funciona manejar los materiales y las técnicas y después arriba arriba de todo esto va a estar la estética por eso es lo más visible siempre hablan de lo bonito lo estético pero esa estética si nosotros no hacemos una mantención y una prevención de todo esto y nos basamos en esta base ¿qué es lo que va a pasar? nos vamos a caer nos vamos a caer de esta pirámide que deberíamos estar siempre arribita con esta base y siempre estoy envuelto en algo muy importante que es la persona nosotros tenemos pacientes y no solamente dientes queridos amigos terminé disculpen que me haya excedido ahí están mis datos si alguien todavía tiene ganas de preguntarme algo está en Instagram muchas gracias por su atención ha sido una muy bonita experiencia para mí no sé si alguien todavía está al otro lado porque no sí Carlos muchísimas gracias felicitaciones de verdad que la conferencia ha estado muy bonita me ha encantado cómo has podido integrar detalles importantes como las láminas portaobjetos para poder explicarlo creo que el tema del protocolo del tratamiento previo de la cerámica para poder adherir después de grabar creo que es muy importante esa rutina y yo quisiera aprovecharte mientras los colegas van haciendo algunas preguntas primero pacientes bruxómanos polímeros o cerámicas ¿qué opinas? mira yo creo que hay una investigación muy buena ahora con polímeros pero polímeros híbridos no polímeros solos estas composites que vienen CATCAM que son cerámicas que están infiltradas por polímeros ¿te acuerdas? ¿tú te acuerdas que antes teníamos las cerámicas que se llamaban la INCERAM que era por infiltración ¿no es cierto? y siempre hacíamos el ejemplo de un cubito de azúcar que se infiltraba con el café cuando tú lo dejabas bueno eso mismo se hace ahora con la cerámica un bloque cerámico que se infiltra con resina para evitar la propagación de fracturas y me da la impresión que eso va a tener muy buena llegada para los pacientes bruxómanos también sobre todo por el hecho de la facilidad de reparación después en boca que no deja de ser un tema sobre todo en pacientes yo lo diría que son bruxómanos jóvenes y que les queda todavía como decimos en Chile carrete para rato hay que siempre pensar en cuál es mi próxima salida si esto llega a fallar hay que siempre estar pensando en eso y yo creo que los polímeros andan bastante bien y piliadito con los feldespatos creo yo perfecto Carlos otra pregunta tú crees tú has tocado un tema que me parece muy interesante era la percepción de los técnicos en relación a nuestro trabajo sí qué quedó en tintero que no compartiste porque tú dijiste voy a compartir estos dos puntos porque es muy importante escuchar al técnico sí porque un buen odontó lo escucha su técnico y aprende de él y además rectifica de hecho yo creo que lo que más he aprendido yo del trabajo con cerámica sobre todo de la parte de laminado independiente que hice el curso con Pascar y todo ha sido el trabajo mancomunado que hemos hecho con José porque nos tenemos mucho cariño mucha confianza para decirnos las cosas de frente si yo hay algo que a mí no me parece a lo mejor del trabajo que podemos mejorar se lo digo y él también tiene libertad para poder decirme y con eso hemos podido ir creciendo yo creo que los dos José trabaja también con otro colega mío que es Rodrigo Florio que es un maestro también de esta parte de cerámica junto a Renzo Caceli trabajan en la consulta con nosotros Rodrigo es mi socio y hemos hecho un buen camino junto a José aprendiendo todo y yo creo que la clave de ese éxito ha sido justamente la comunicación con ellos o sea en decirnos las cosas frente a frente de qué otra cosa me dijo los técnicos a ver qué dijeron Ricardo con los demás principalmente era eso el tema de las inserciones buenas impresiones porque muchas veces no se mandan buenas impresiones y dejan como para que el técnico invente dónde están las terminaciones y eso no es correcto yo creo que el técnico tiene que tener la potestad de decir sabe que si usted no me manda una impresión como corresponde yo no le puedo hacer su trabajo si usted no me manda las fotos o no me manda el video yo no le puedo hacer la carilla no le puedo hacer la cerámica porque si corro el riesgo de hacer un trabajo y que el trabajo no sea bueno el problema es que empieza el debate ahí el muñequeo para decir que él lo paga de nuevo ¿no es cierto? que él lo paga entonces eso es re complejo yo creo que aquí es clave en toda esta cosa que tiene que ver con cerámica es justamente que uno forme una muy buena parcería Miguel con el técnico con el técnico de uno uno tiene que conocerse no puede llegar solamente y decir mandar el trabajo y después casi por teléfono decir oye está el trabajo para la próxima semana estará acá y sin sin conversar el caso no encuentro que no tenemos ni derecho para talear los dentistas en esos casos otra pregunta Carlos laminados cerámicos o carillas con o sin preparación con cuál te quedas yo creo que todo yo creo que el diente tiene que ser tocado inteligentemente querido Miguel inteligentemente uno tiene que saber mira no puse unos casos porque la conferencia no era solamente carillas sino que coloqué esto porque estaba un poco más integrada la parte como estructural de la fabricación de carillas puse estos casos pero tengo otros donde yo les muestro en esos casos que yo hago guías de desgaste con acrílico duralite por ejemplo en base al encerado que hago lo coloco eso después hago una llave de silicona lo traspaso a un modelo original del paciente y voy haciendo mis llaves de desgaste y con esa llave de desgaste yo la voy colocando y desgasto solamente la zona que yo necesito si yo estoy haciendo un tratamiento que va a ser principalmente aditivo es decir voy a agregar material estructura cristalina de la cerámica en reemplazo de este enmalte yo no debería tocar el diente y desgastar ese enmalte que para mí es crítico para la adhesión entonces yo creo que la no preparación induce a que se cometan muchos errores por omisión y que de repente tiene que asumir el técnico y el dentista nunca los quiere asumir ese es el problema yo creo que es nuestra responsabilidad tocar inteligentemente eso pero como te digo ah una cosa muy buena yo tengo que saber con qué trabaja mejor mi técnico con qué trabaja si mi técnico trabaja mejor con feldespato y él es su arte es trabajar con eso yo puedo confiar plenamente en él pero no por decir yo voy a trabajar con feldespática me va a quedar el trabajo más bonito va a depender si el técnico sabe trabajar muy bien el feldespato porque hay algunos técnicos que no trabajan bien el feldespato pero hacen una obra de arte con disilicato de litio y son muy buenos maquillando o haciendo catva y estratificando un poquito y hacen cerámica muy linda entonces yo tengo que saber cuáles son las habilidades de mi técnico si yo quiero trabajar en feldespática y mi técnico no trabaja en feldespática tengo que buscar otro técnico lamentablemente y cuando tenga que ser disilicato bueno confiaré en este mismo técnico pero yo creo que va un poquito por eso de conocerse mutuamente y saber que nos podemos exigir mutuamente perfecto Carlos yo te agradezco nuevamente haber aceptado esta gentil invitación para gracias por ver el video